Una herramienta que brindamos para que los santafesinos y santafesinas puedan utilizar en forma gratuita es una aplicación de teléfono que cualquiera a partir de ahora va a poder descargarla a través de Google Play, como decía, en forma gratuita. Es algo muy sencillo de utilizar, que tiene como finalidad principal informar ante una situación que nosotros creamos que estamos en una situación de riesgo. ¿Cómo? ¿De qué forma? Creando grupos de confianza. Nosotros creemos que es una parte importante, el trabajo en red, el grupo, y ese es el espíritu de esta aplicación, que tiene tres grandes funciones. Una, si nosotros, una vez obviamente que hayamos descargado esta aplicación, si nosotros pensamos que en esa situación de riesgo rápidamente tenemos que llamar a los servicios como la policía, como la ambulancia y bomberos, se aprieta un botón y automáticamente se dispara el llamado a estos servicios de emergencia. Pero tiene otras dos y que son principalmente el corazón de esta herramienta, que es crear, como decía, este grupo de confianza. Aquellas personas que se bajen la aplicación van a poder agrupar allí de un mínimo de dos hasta indefinida la cantidad de personas que se van a utilizar, se van a poner, como nosotros las tengamos cargados en los teléfonos a esos números, se van a incorporar allí en esa red de confianza. Y si en algún momento, reitero, lo que nosotros creamos, que esa situación estamos de riesgo, que como decía algunos ejemplos, pueden ser situaciones de riesgo de algún robo, pero también si nos sucede algo en nuestra casa, algún accidente doméstico y que estamos solos, si estamos viajando y tenemos algún problema con el auto, nosotros sentimos que tenemos que avisarle a esa red de confianza, apretamos ese botón y automáticamente le va a llegar un mensaje de texto a esas personas y también, aparte, la geolocalización de dónde estoy yo en ese momento. Y la otra función, también importante, que es la de seguimiento. Allí yo voy a poder activar esa función para que aquellas personas que están dentro de la red de confianza puedan saber dónde estoy en ese preciso momento. Por ejemplo, si quiero viajar, quiero que sepan por dónde estoy, cómo estoy y demás, la activo. Y la puedo desactivar o activar las veces que uno quiera. Y yo quiero recalcar esto, no es que las personas que están en la red de confianza van a ver lo que yo hago, lo van a ver si yo quiero que vean a dónde uno está. O, por ejemplo, también, yo tengo, soy papá de hijo adolescente, si quiero que mi hijo saber por dónde está, por dónde anda, bueno, lo activará, nosotros veremos dónde está y automáticamente, si él lo quiere desactivar, lo desactiva y nosotros allí no vamos a tener forma de poder saber.